La potencial amenaza que hay para las playas. Oye, Algarrobo, Santo Domingo, Los Molles. Exactamente, están en el ranking del peligro, estamos hablando de la erosión de las playas. Pero antes de empezar, querido José, quiero hacer un ejercicio. Ayúdame con esto porque tengo solo una mano disponible. Ven para acá. Tira la punta. ¿Cuál? Esta punta. No es la primera vez, pero en fin. Oiga, tírenos, tírenos, matéle, dale. Pero Daniel. Mira, mira, para que veas. A ver, quédate aquí. Todavía falta. Ayúdame, Ale. ¿Qué pasó? ¿Cuánto quieres? Están pidiendo la costa, así que eso está siendo lo que ha puesto. No, pero no, los tres metros están acá, Daniel. ¿Qué vamos a hacer? Explícame. Ahí están los tres metros. Mira, esta distancia, a ver si pueden tomar alguna cámara. La distancia que nos separa a José Antonio Neme conmigo son tres metros. Tres metros. Esto es lo que perdió, por ejemplo, en un año la playa de Reñaca. ¿En un año? Iguales. ¿Iguales? ¿En un año? En un año. ¿Iguales? Es mucho. O sea. Es muchísimo. ¿Y eso por qué? Y no es la que está perdiendo más arena. Ah, por ejemplo, Hornitos está perdiendo hasta cinco metros por año. Guárdelas. Por año. Estamos hablando de que espacio de playa que se va perdiendo. Atención con esto, porque hay un impacto importante para el turismo, para el ecosistema, para las comunidades también. ¿Por qué es lo que ocurre? ¿Por qué se lo hicieron a una playa? Mira, esto lo hemos venido conversando con el Ale también en Mega Impacto. Imagen en vivo, imagen en vivo. Imagen en vivo de Valparaíso. Reñaca. Viña. Reñaca. 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 Ahí vamos a ver algunos de los sectores. Pero me puede explicar, perdón, para poder partir. Mira cómo se escucha el mar que ríe. El proceso de erosión. El proceso de... Porque uno escucha erosión, erosión. Pero ¿qué significa? El proceso de erosión es algo natural. Pasa en todas las playas del mundo. El problema, a ver, la erosión tiene que ver con las marejadas, tiene que ver con el efecto del mar, de las olas, etcétera, que va... Ustedes lo han visto cuando están en la playa. Esto va arrastrando sedimentos hacia el mar. Va chupando arena, básicamente. Va comiendo arena. Eso pasa siempre. Pero luego, me imagino, el mar repone también esa arena, ¿o no? Depende. Si es que tiene la cantidad de sedimentos para reponerla. Pero además, hay sistemas naturales de protección de las playas. Están los humedales, están los campos dunares. ¿Cuál es el gran problema? Claramente es que han sido intervenidos. Mira, esta imagen que nos están mostrando acá, a ver si la podemos mostrar, es bien interesante. Esto lo está estudiando la Facultad de Geografía, ¿no? La Escuela de Geografía de la Universidad Católica, por ejemplo, que nos han dado esto. La profesora Carolina Martínez. Retroceso 2024. Las playas más afectadas, y que ojo, ¿ah? Antes se decía, 2100 podrían desaparecer. Esto podría pasar mucho, mucho antes. Todo va más rápido, Daniel. Exactamente, veamos la playa entonces de Santo Domingo, ¿ah? Región de Valparaíso. Retroceso, este año proyectado, 5,7 metros de playa, se lo decía, es muchísimo. Hornitos también, ahí está, 5,2 metros de playa. Algarrobo, lo decía Karen, un tremendo lugar. Y la población querida ya lo sabe, 4,8 metros de playa. No son las únicas, también está Chañaral, Tongoy, La Ligua, Pichilemu, Lemos. Los Molles. Sí, Los Molles. Oye, aquí cuando se habla de las causas de esto es multisistémico. No podemos echar la culpa solo a un factor. Están las marejadas, cada vez más sucesivos, más violentos, los eventos de marejada. Está también la sequía, producto que los ríos no han llegado con la misma agua y la misma fuerza hacia sus desembocaduras, por lo que nos llevan los sedimentos desde tierra firme, desde sectores precordilleranos, la arena, en fin, la tierra, hacia sectores de la desembocadura. Está también la impresionante desarrollo de la industria inmobiliaria que se ha tomado sectores también. Entonces, es un tema multisistémico. ¿Y por qué se está abogando en este minuto por una ley de zona costera que tome todos estos elementos para que podamos convivir y nos siga esto acelerando? Lo que pasa es que la playa de las cadenas, por ejemplo, ahí en Algarrobo. En Algarrobo. La de los pescadores, San Pedro. Ya no queda la playa. Para poner la toalla. Hay ciertas playas que lamentablemente están un poco condenadas, porque además hay algunas construcciones que impiden que la arena se siga alimentando. Lo que estaba diciendo Lale con el tema inmobiliario. Atención con eso, porque las playas en general, cuando tienen campos dunares atrás, como había muchas antiguamente, por ejemplo, los Lilenes, cuando yo era chico iba. ¿Te acuerdas los Lilenes? Que tú tenías incluso una bajada, que bajabas corriendo y te tirabas por la arena de la duna hacia el mar. Bueno, eso ya no existe. Dani, o sea, eso que vimos nosotros, las nuevas generaciones, los que tengan hijos, los que no tengan hijos, pero tus hijas no van a ver eso que tú estás comentando ahora. Muchos de esos puntos, claro, ya no los van a ver así. Y hay playas que lamentablemente a mediados de siglo o incluso antes puede que desaparezcan. Atención con eso. Están aumentando mucho también las marejadas. Por ejemplo, en 2018 hubo más de 59. Cinco años atrás eran 45 al año. Es decir, están aumentando. Y tiene que ver básicamente con la gente. La avenida Perú, por ejemplo, donde hoy... Había playa. Eso era playa. La abuela decía que había playa. Claro, había arena. Y hoy en día vemos que está pero pegado. Hay el borde costero con el... Oye, ahora están esos rompeolas. Esos rompeolas. Está todo relacionado. Las marejadas tienen que ver con la fuerza del viento. El siguiente. Vamos al tema de la duna porque hemos hablado mucho del tema de la duna a raíz de la intervención del campo dunar de Concon y todo lo que ya sabemos que pasó. Pero la duna es una fuente de alimentación para la playa. Exactamente. Mientras el mar toma arena, la duna le entrega arena a la playa, pero eso se interrumpe por la construcción. Correcto. La duna y los humedales. Ya. Que también son muy importantes. Cuando uno iba a la playa de niño, insisto con estos recuerdos, cosas que ya no están, había plantas. Hay ciertas plantas que son de ese tipo de ecosistemas que también ayudaban a mantener el agua, filtraban y podían retener sedimentos. Entonces, todo esto era parte de un ecosistema. Te protegían de las marejadas. Exactamente. Y los humedales costeros te protegen de la marejada. Exactamente. Y el tema que se busca ahora, ¿cómo uno puede solucionar esto? Lo que dice la profe Carolina Martínez. A ver. Una ley de costas. Ya dejar de hablar de borde costero y hablar de zonas costeras que involucren también humedales y campos dunares. Mira. A ver. Se abrió un poquito el foco, querido Ale. A ver. ¡Oh! Playas que podían desaparecer. Dios. ¿Y eso ha retrocedido hasta ahora, Daniel? Exactamente. En 2024. Oye, es impresionante porque además esto se ha ido como... Se sabía que iba a ir disminuyendo el tamaño de la playa, pero tan rápidamente como lo ha hecho... Eso, se ha hecho. Mira, quedémonos aquí con Reñaca porque está Rodrigo Escobar justamente en ese lugar. Tiene huincha y todo para saber qué está pasando en terreno. Vamos contigo, Rodrigo, en esta mañana se amanece en Reñaca. Veamos cómo está la playa a esta hora. Adelante. Hola, muchachos. Muy buenos días. Buenas tardes, claro, así es, un tema importante que preocupa también a los turistas, también a los visitantes y a los viñamarinos, que es la reducción finalmente, en palabras simples, de la superficie de la arena que está afectando a distintas playas. Sin embargo, aquí en la playa de Reñaca nos encontramos en el primer sector de la playa de Reñaca, que también es una de las que se está viendo afectada por la erosión finalmente, que es la pérdida de la superficie de la arena. Nosotros, hace algunos minutos atrás, estuvimos también haciendo un ejercicio. Medimos con esta huincha que tenemos acá, la distancia que hay entre el mar y el borde costero, que es el lugar donde transitan las personas, este lugar tradicional, que es una playa muy visitada durante la temporada estival y durante los fines de semana largo. Medimos desde el borde, desde la vereda en este caso, en dirección hacia el mar. Y esta playa tiene una distancia cercana a los 50 metros. Acá, nosotros instalamos esta huincha en el nivel donde llegó el mar durante horas de la noche. Y extendimos a través de la arena al menos 5 metros con 70 centímetros, que es lo que perdió la playa de Santo Domingo. Para graficar un poco la distancia, esta sería la distancia que se perdió en una de las playas más afectadas por la erosión en la región de Valparaíso. Es la playa de Santo Domingo, que sufrió una pérdida de la superficie, finalmente, de su arena cercana a los 5 metros 70 centímetros. Es por eso que es una distancia importante, muchachos, que lo podemos ver en esta huincha que hemos instalado para poder graficar lo que se ha perdido en algunas playas de la región de Valparaíso. Aquí en la playa de Reñaca se acerca la pérdida de la superficie de la arena cercana a los 2 metros en el último año. Es por eso que existe una gran preocupación con esta investigación que se está haciendo producto de esta erosión costera. Una de las situaciones, muchachos, sería lo que están conversando ustedes, sería producto de estas marejadas que se están haciendo cada vez más frecuente en las playas de nuestro país y otro de los factores que estaría provocando esta erosión sería también la urbanización que hay en estos sectores costeros y también las construcciones en los campos dunares. Se urbanizan algunos humedales, también se urbanizan estas dunas y esto termina finalmente afectando este ecosistema que existe aquí en las costas de nuestro país. Oye, estoy pensando en todo lo que había ahí, a lo mejor que estamos tan acostumbrados a disfrutar y que ahora va a ser más difícil verlo, por ejemplo, esas canchas como de bol, o sea, se ocupaba, yo me acuerdo en Algarrobo había como estas carpitas atrás para que no se cambiara de traje de baño, en mi época, tú sabes mi época. Tú y yo somos de la época de Long Beach, cuando íbamos a comer empanadas fritas. De empanadas fritas, papas fritas, ahí con traje de baño. Oye, no, estaba pensando, además sacando la cuenta, porque estos metros son retrocesos anuales. Anuales. Entonces, imagínate, si no se pone una suerte como de operación o de alguna política pública, imagínate, en 10 años, que no es nada, o sea, mientras más viejo uno es el tiempo pasa más rápido, Algarrobo perdería 40 metros. Sí, es que justo es interesante la temporalidad en este caso, José, y está muy bien dicho. Esto lo está haciendo el Observatorio de la Costa y Geografía de la UCED y el CIGIDEN. Atención con esto, porque este mismo estudio con estas 10 playas nos dicen que 10 playas de Chile podrían desaparecer en 10 años. Justo es lo que tú estás diciendo. En 10 años más, que no es tanto tiempo, 2034... Pero si sacando la cuenta, si Algarrobo perdió casi 5 metros en un año, si a 10 años son 50 metros. Varios de estas playas ya no van a existir. No tiene playa. Oye, estoy pensando en esas playas, a lo mejor, mira, quienes hemos tenido la posibilidad o la suerte de haber viajado. Fíjate que, no sé, en el Mediterráneo, esta gente se baja como en una escalería. Pero prácticamente no hay arena, ¿no? O sea, llega ahí. Hay piedra. Hay piedra y llega justamente hasta... Hasta la orilla del mar. Hasta la orilla. No va a haber arena. Entonces más, hay que construir un muro para proteger las costaneras y ahí uno va a mirar el mar para abajo. O sea, se acabó esto de estar tomando sol, laguna sol. De hacer escalopas ahí, de la arena. El daño que le hemos hecho al ecosistema. Al ecosistema. Exacto. Y eso es una especie, además, bueno, porque estamos nosotros viéndolo de la perspectiva de, bueno, no vamos a tener un espacio donde ir a descansar. Pero hay un daño para el ecosistema enorme. En los humedales hay muchas flores faunas. Mira, en directo. Mira. Sí, ahí hay un perrito bañándose ahí. No, es una... ¿Qué? ¿No es un perrito? Es un lobo, dice que es un perro. Parece que el lobo marino. ¿Un lobo marino? El lobo que doblaba la cola. Ya hemos aprendido con Alejandro. Mira, cuando dobla la cola. Ahí sí lo voy a caminar y dije, ¿será un perrito? No, bueno, yo también pensé que Lalo, ¿qué ando haciendo por ahí? Se parece a Lalito. No, impresionante eso que decíamos aquí. Que a lo mejor todo esto que estamos acostumbrados a ver o a disfrutar de la playa va a ser cada vez más difícil. Aquí hay algo importante. Y esto es bueno que se entienda. Aquí tiene que estar la labor del regulador. Esto no puede quedar solo al arbitrio, por ejemplo, y no quiero hablar mal, pero de las constructoras o de las inmobiliarias. Sí, aquí hubiamos. Por eso digo, ellos hacen su negocio, ellos quieren poner departamentos, quieren poner casas en lugares espectaculares, con vista al mar. Perfecto, se entiende, pero tiene que haber una regulación. Para eso está la política pública. Sí, pero que funcione. Porque toda esta depredación de los campos dunares comenzó en la década de los 90, en donde se permitió que las constructoras hicieran lo que hicieron. ¿Quién dio los permisos? ¿Quién reguló eso? ¿Quién legisló para que ese campo dunar, que estaba destinado a ser patrimonio natural, de un día para otro desapareció y se permitió la construcción? Entonces, ahí es en donde hay que poner el fuego. Oye, con José, que nos encantan los pajaritos, las aves y todo, uno piensa, además, mira, viajan kilómetros y kilómetros para llegar a un lugar, un lugar que a lo mejor el próximo año no lo van a encontrar. Sí, pues. Porque van a llegar ahí a poner sus huevitos, porque recordemos que estas migraciones de aves, o sea, no solamente es el ser humano, son las distintas especies, el ecosistema, el impacto es brutal. Exacto. Es un impacto ecosistémico. Ahora, la clase política tiene una oportunidad con esto y tiene una oportunidad urgente. Esta ley, la ley que estamos hablando, la ley de la zona costera, está en el Senado, se propuso hace dos años y ahora está en el Senado. Hay algunos senadores y senadoras que la están apoyando, pero todavía está ahí, se está discutiendo. Entonces, tienen que avanzar rápido. Ahora, con todas las otras cosas que hay en carpeta, con todas las otras cosas que son urgentes, claro, este tipo de cuestiones a veces pasan... Pero, o sea, hay que caminar y mascar chicles, o sea, ya que vamos a la colega, ¿verdad? Deberían dejar de ver películas como el Joe, por ejemplo. Y apurarse, y apurarse. Y apurarse con algunos temas. Ahora, pienso, ¿no se puede declarar zona protegida? Pero es que ahí está el tema, José. Siempre que se hacen leyes para proteger, por ejemplo, los humedales, no se hace como... Tiene que ser completo. Se hace una ley de humedales, pero el presupuesto va a implementar la ley así, ñi piñi. Entonces, hay que hacerlo de verdad y hay que hacerlo bien. Oye, un saludo a los centros observatorios de la costa que están haciendo una tremenda pega empujando a estos que no se han oído. ¿De quién depende del centro observatorio de la costa? ¿De la Católica? Es de la Católica. Es de la Católica. La profesora Martínez trabaja ahí, también en el CIGIDEN. Y de hecho, en algunos días más, y lo vamos a traer aquí, nos comprometemos, van a sacar un nuevo estudio. Una actualización. Esta información la sacaron el año pasado, está bien fresca. Se vieron 66 playas de Chile y ahí determinaron que hay 10 al menos que están en riesgo severo los próximos 10 años. Pero, esto está avanzando, esto es súper dinámico, esto va cambiando minuto a minuto. Entonces, van a sacar uno nuevo muy pronto. Y probablemente, no quiero ser pájaro, mal agüero, pero probablemente los tamaños de la erosión, la velocidad de la erosión, es muy probable que haya avanzado. Oye, Dani, volvamos con Rodrigo. Yo no sé si será el Niña Marino o no. A lo mejor ha visto cambiar ahí. Mira qué impresionante lo que estamos viendo ahí. No es perrito, es un lobito marino que se encuentra justamente ahí en el borde del mar, ahí en la línea, justo donde rompe ahí la ola. Será peligroso lo que está haciendo ahí la... Yo creo que está muy cerca. Está muy cerca, porque a veces, bueno, hemos visto que tienen ahí, nos están tan relacionados con los seres humanos. A lo mejor podemos hablar con alguien, Rodrigo, tú mismo que nos cuenten tus impresiones. Porque, claro, has visto cambiar el paisaje, has visto como esta playa, poco a poco, ya va siendo cada vez más chiquitita. Claro. Claro, así es, muchachos. Estamos con esta imagen en vivo desde el primer sector de Reñaca, donde vemos este lobito marino que ha salido desde el mar. Hay personas que se acercan también, curiosos, para presenciar esta imagen. Son algunas de las postales que nos entregan las playas de la región de Valparaíso. Pero, sin duda, se preocupa la gente, también se preocupan los investigadores por esta reducción, finalmente, que hay en la arena, en algunas playas de la región de Valparaíso. Todos están bastante preocupados por lo que está sucediendo. Conversábamos temprano también con algunas personas que transitaban por este lugar. Algunas personas que hacen ejercicio durante la mañana y nos comentaban que, por ejemplo, había playas en los sectores de recreo en Viña del Mar, también cercanas a la Avenida Perú, como lo comentaba Karen, en la Avenida Marina, playas que prácticamente ya no existen. Son solo rocas, son piedras que finalmente han terminado desapareciendo con el paso de los años. En lo que se habla ahora son al menos 10 playas que están sufriendo esta erosión de la arena, producto, ya lo comentaban ustedes, de las construcciones que se hacen en los campos dunares, también de la urbanización de algunos humedales. También con el cambio climático hemos sido testigos que las marejadas se hacen cada vez más frecuentes durante varias jornadas aquí en las costas de nuestro país, lo que ha terminado finalmente reduciendo este nivel de la arena y acortando finalmente el campo que hay entre la arena y el mar. Son algunas impresiones que hemos tenido de personas que nos comentaban, personas viñamarinas que tienen hartos años viviendo en esta zona y se han dado cuenta de que hay una reducción importante en la arena y también hay playas, como te comentaba, que ya no existen. Por ejemplo, la playa de Recreo, había muchas personas que se bañaban en ese sector hace años atrás, la playa que ya no existe y también en el sector del borde costero de la Avenida Marina también había una playa muy tradicional, justamente a un costado de este hotel, del Hotel Sheraton, donde también se perdió gran parte de la arena y ya prácticamente hay solo agua y piedras. Es lo que sucede aquí en algunas playas de la región de Valparaíso que sin duda ha preocupado a la gente, también a las autoridades. Finalmente, otra de las causas que estamos también investigando que podría provocar esto es la extracción de algunos áridos en los ríos que llegan acá, que desembocan en Concon, por ejemplo, el río Aconcagua. Vemos cómo hay varias empresas que hacen extracción de áridos, de piedras, lo que también afectaría finalmente a este ciclo natural para poder ir renovando esta arena para que vuelva la arena a las playas de la región de Valparaíso, muchachos. La playa de recreo, ¿ah? La playa de recreo era típica. Eso le decía a Rodrigo. Era típica. Mi viejo siempre me contaba que se bañaba, que había una piscina olímpica ahí en la playa de recreo, que era espectacular. Años atrás hizo. Sí. Tú eras de allá. Yo soy de allá. Eso ya no existe. Un saludo para mi hijo ahí que puede estar. Esto probablemente va mezclado además con el calentamiento global. Todo. Tienes de hielo, sube los niveles del mar. Sube el nivel del mar. Las tormentas son cada vez más intensas. Exacto. Por eso hay más marejadas. Entonces la mezcla de ecuaciones bien... No hay nada que hacer. Sí, es una pregunta interesante la que hace la Karen. Hay cosas que hacer, yo creo que sí. ¿Por qué? A ver. La naturaleza tiene formas de regenerarse. La naturaleza sabe enfrentar estas cosas. El problema es que las herramientas que tenía la naturaleza para enfrentar esto, para hacer que la playa siguiera creciendo, nosotros hemos intervenido en esos procesos. Entonces la manera que tenía la playa de recuperarse, ya se la estamos cortando en varias playas de Chile. Ahora, expliquemos una cosa. A mayor cantidad de marejadas, o las más grandes, con gran cantidad de energía, el mar entra más fuerte, chupa mucha arena, y la playa no alcanza a recuperarse, porque ¿de dónde sacaba la arena antes? De los sedimentos que llegaban de los ríos, que lo estamos interviniendo. O iba a la duna que estaba detrás y aprovechaba también de usar esa arena. Tampoco tiene acceso a ese tipo de arena. Entonces, efectivamente, es una batería de situaciones multifactorial que ha provocado esto. ¿Se puede hacer algo primero? Todavía estamos a tiempo de cuidar muchísimas otras playas de Chile. Hay algunas que están en situación crítica, habría que entrar a picar turistas. Regularlas. Muy duro. En otros países, en Estados Unidos y en algunas zonas de Europa, se hace una suerte como de reparación de playas. Se llevan bancos de arena. Se puede reparar con una acción humana, mecánica, pero no sé si... Sí, pues, José, pero si el mar está llegando, o sea, ¿cómo lo...? Es muy difícil. O sea, el mar avanza, avanza. No hay nada mejor que la regeneración natural. O sea, permite la regeneración natural. Eso se puede hacer, pero implica obras grandes, implica también un compromiso. Y una decisión, mira, estás pensando cuando Alejandro dice, viene una marejada. Cada vez que tú haces esos anuncios, Ale, significa que efectivamente tiene un costo en términos de la playa que se va achicando. Exactamente. Y ojo que, claro, ahora está Rodrigo ahí, en sí. Mira, 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 mira. El mar está tranquilo. Impresionante. Pero ojo, con las lluvias que estamos anunciando para la próxima semana, ojo con eso, porque lo más probable, claro, el Servicio Meteorológico de la Armada es el que tiene que emitir los avisos, pero lo más probable es que tengamos evento de marejada el próximo fin de semana, cuando llegue la lluvia, el primer fin de semana de agosto. Eso por viento, por viento. Por viento, por viento, por el movimiento de la baja presión del sistema frontal. Entonces, lo más probable es que tengamos evento de marejadas. Y fíjate que, para mí, el ícono, el ícono hoy de lo que ocurre con las marejadas y con esta intervención humana son los moyes. Los moyes es una playa... Fuimos a Los moyes hace dos años. Me encanta. Es una playa maravillosa. Es preciosa. Muy ancha. Esa empanadita de marisco. Tienen algunos locales comerciales. Pero yo no sé qué está pasando en la playa Los moyes. Pero mira, hay una bahía, una península ahí en Los moyes, que está justo abierta hacia el sur. Y está uno de los humedales de Los moyes allí con una desembocadura de un río y se hizo una construcción, un conjunto habitacional. Y cada vez que hay marejadas... Son unos edificios, ¿no? Sí, unos edificios no tan altos. No tan altos, perfecto. Sí. Y cada vez que hay marejadas del sur, como va a ocurrir la próxima semana, el mar ingresa y la gente... Eso son, eso son, eso son. Exacto. Oye, pero ahí está el ejemplo tácito de no respetarnos. Mira, 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 mira. Mira, así queda cuando hay marejadas. Se lleva toda la arena. Oye... Les tengo un dato. Les tengo un dato de los moyes para complementar lo que dice Lali. Según este mismo estudio, para que ustedes vean cómo esto va creciendo año a año, el año 2023 los moyes perdió 0,23 metros de arena. Ya. ¿En el año? ¿En el 2024? 2023, 0,23. El 2024 se proyecta un metro con dos centímetros. Mira cómo avanza. O sea, mira cómo avanza. De 0,20 a un metro. Ah, atención con eso. Entonces... Oye, pero espérate, está Pichicuy, Longotoma, ¿no? Sí, sí, sí. Los moyes, ¿es todo ese borde? Especialmente el borde que mira hacia el sur. Ya. Ah, porque los otros están... Ya. Ya. De norte a sur la playa y hay una península. Es muy grande. ¿Y qué ocurre? Que estamos recibiendo también cada vez con mayor frecuencia en los veranos las tormentas intensas que ocurren frente a la costa de Estados Unidos. Ah. Y te acuerdas que en los veranos hablamos de marejadas anormales. Es tan fuerte la potencia de las tormentas que ocurren en el hemisferio norte que incluso están llegando acá. Entonces, estás siendo... Teniendo marejadas no solo en los inviernos, que uno dice ya del invierno hay un temporal, viene lluvia, está bien. Es más propio del invierno. Pero ahora está tan conectado y las tormentas son tan potentes que todo el año tenemos eventos de marejadas. ¿Cómo en el momento que se autorizan estas construcciones? El dormitorio, ¿viste los carteles que dicen ahí? El dormitorio, sí, claro. Oye, la verdad es que el avance de esto es exponencial. Es exponencial, tengo los datos específicos acá. A ver. Hornitos. Hornitos. No conozco, no conozco. No conozco. Coquimbo, Coquimbo, 2023 perdió 2,60 metros de playa en un año. 2024, 5 metros con 200, con 20 centímetros. O sea, avanzan muy rápido. O sea, ese Hornitos avanzó más del doble. Hay ganas de decir que ganas de ir luego, ¿esto va a desaparecer? Exactamente, pero en un año. Y la cosa sigue, por lo tanto, ¿qué va a pasar el próximo? ¿Qué va a pasar en 10 más? Pichicuy, 0,67 metros el año 2023. 2024, 2,15 metros. O sea, está creciendo en todas partes. Concon, 0,70 metros. Después pasó a 1,60 metros de playa. O sea, todo se está multiplicando. Galeta Portales, 0,09 metros. 2023, 2024, 1,21 metros. ¿No propone alguna línea de acción? Totalmente, no, no, no. Ese estudio es completísimo. De hecho, eso es lo que se basa también la doctora Martínez para pedirle. Miren, aquí está toda la información. Están las medidas también de contención. Están las medidas de reparación. Aquí está todo. Ah, o sea, lo entrega directamente. Lo entrega directo. Y le pasaron ese insumo a los senadores. Esto hay que hacer. Solo detalle. Hornitos en Antofagasta. Hay varios hornitos. Pero esta playa es la de Antofagasta. Yo hablaba de la de Antofagasta. Sí, sí, sí. Oye, entonces, mira, este, el mar, y uno ve la carretera acá al lado, el camino costero, cada vez se va acercando más. O sea, cada vez el mar llega más cerca de las construcciones. Este es increíble. ¿A ver? Santo Domingo. La playa Santo Domingo. ¡Es precioso! La playa es grande. Un tema con Santo Domingo. ¿Cuál? Que es una playa que tiene una arenilla oscura, ¿verdad? Muy oscura, sí. Es distinto al resto de las playas del litoral central. Ay, me gusta. Santo Domingo es lindo. Tiene viento, sí. Ahí está. Bueno, que está abierto. Ahí está. Bien ventoso. Año, o sea, Santo Domingo. Esta playa el 2023 perdió bastante, un metro setenta de ahí. Ya, ya. Pero el 2024 perdió cinco metros setenta. ¡Cinco metros! Pasó de un metro setenta a cinco metros setenta. O sea, ellos que están haciendo castillitos ahí al borde, eso ya está ocupado. Pero si eso, se cuadruplicó. Se cuadruplicó la cantidad de pérdida en un año. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar el próximo año? Pero me interesa lo que dice el estudio sobre las posibles soluciones. Sí. ¿Qué plantea el estudio? Bueno, lo que dice esto básicamente apoya esta nueva normativa. Esta nueva normativa, esta nueva política pública que tiene que ver con la ley de zonas costeras. Ya. Que implica pasar del concepto de borde costero, que te preocupa solo del borde en sí mismo. A toda la playa, no solo la playa. A toda la zona costera. Involucra también la protección de las dunas, involucra también la protección de los humedales. Regulación de las construcciones, para las reguladoras de las ciudades. Exactamente, las comunidades. Es una mirada multisectorial, multifocal. ¿Y algún parlamentario iluminado por el Espíritu Santo, en vez de hablar estupideces? Sobre todo si representan a zonas, además, costeras, cojosas. ¿Ha decidido patrocinar un proyecto de este tipo? No lo sé, hago la pregunta. A lo mejor el proyecto está, debe estar quizás guardado en qué cajón. No, sí, hay apoyo, hay algunas senadoras, voy a darte el dato exacto, porque me lo están mandando. Pero hay un par de senadoras que están empujando esto. No son la mayoría, esto está en discusión, está en una comisión en el Senado. Lleva dos años desde que se presentó, dos años. Y algunos dicen, bueno, quizás en dos años más va a estar lista. Ya les acabo de decir que incluso se está cuadruplicando la velocidad de un año al otro. Por lo tanto, sacar algo así en dos, tres años más, va a significar cuánto? En algunos casos, 15 metros menos de playas, o playas que ya no van a estar. Y veamos qué va a salir, porque de repente entran unos proyectos superbuenos en los momentos. Bien, ¿dónde está disponible el estudio si alguien lo quiere leer? Mira, ahí está la fuente, es cosa de buscar el Centro Observatorio de la Costa. Y de la geografía de la Universidad Católica. Muchas gracias, Daniela. Tremendo trabajo, gracias, Alex. Excelente, muchas gracias, Daniela. Que estén muy bien.